Las leyes están puestas para humanizar, liberar a las personas y organizar la convivencia social en la justicia y en el amor. A veces las leyes se tuercen y se retuercen según las conveniencias y enseñan así a los pueblos y los pueblos entonces se ven oprimidos por leyes que son legales, pero son injustas. No vale. El evangelio nos enseña a guardar la ley en lo más mínimo, pero aquellas leyes que nacen de la verdad, que nacen de la justicia y que nacen también del amor. Esa ley que humaniza y permite liberación y vida.